Música 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 Y mi familia es la que vida nos dejó Y mi familia es la que vida nos dejó Así es la vida, así es la vida Y mi familia es la que vida nos dejó Así es la vida, así es la vida Y mi familia 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 es la vida Ya no ha visto que me quiera pegar Mi vida, yo ya lo voy Yo ya lo voy Y pensar Yo ya lo voy Yo ya lo voy Yo ya lo voy Y un saludo muy grande Ayer na la guía Proponso Valle ¡Venga! Y donde están los chublineses Y que viva la virgencita De la natividad, ¿no es cierto? ¡Viva, sí, señores! Y vamos, vamos Arriba esa mano, sí, sí Arriba esa mano, sí, sí Arriba esa mano Y para que nos siga ganando bien sabrositos Les deseo colocarle a los originantes ¡Sí, señores! ¡Ricos sabores! Y valiendo la arena a la vez que nos tiene ¡Dios sabores! ¡La escuela! ¡Sí! ¡Un saludo! Y aquí está abajo, Maldito ¡Con punto vale! ¡Viva, que nos han enviado la paliza! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!